Felicio, ¿cómo se siente en la selección nacional? Estoy muy contento en la selección de Costa Rica. Felicio, ¿ya pudo compartir con algunos compañeros? Yo estoy con Navas, Albrado y Solso Borges. ¿Está feliz de estar en la selección? Sí, yo muy feliz, juego en la selección de Costa Rica y estoy muy contento.